Comenzamos este capítulo de Minuto Mundial con las declaraciones de Alexis Sánchez sobre su favorito para salir campeón en Rusia 2018, inclinándose por Bélgica por lo realizado por los europeos en la fase de grupos. También espera que su compañero en el Manchester United, Romelu Lukaku, se convierta en el goleador de esta Copa del Mundo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar y James Rodríguez están a una tarjeta amarilla de perderse los posibles partidos de cuartos de final con sus respectivas selecciones. Un total de 58 futbolistas conforman este listado. Y finalizamos en Panamá, donde se alistan para recibir como héroes a su selección tras participar por primera vez en su historia en un mundial. Las actividades contemplan una caravana para recorrer las calles de la capital del país y así armar una verdadera fiesta por el logro de haber jugado en Rusia 2018.